Hola amigos de José Fernández, el congresista José Luna Galvez pide a la SBS que reglamenten ya el retiro de cuatro unidades impositivas de las AFP. Entonces, leamos qué es lo que ha publicado exactamente en su cuenta oficial acerca de este tema tan importante, ya que si es que no hay ningún tipo de reglamentación no se va a poder en este caso realizar ningún trámite. Pero lo bueno es que la norma menciona que la SBS tiene 15 días calendarios a partir de publicada la norma para poder reglamentarlo, ¿ok? Pero es como máximo. Entonces, ahora sí, leamos exactamente qué es lo que menciona el congresista. Reglamentación de las cuatro UITs ahora. Ingresamos a la recta final de nuestra lucha. No descansaremos hasta ver el dinero en el bolsillo del pueblo. En ese sentido, le exigimos a la SBS acelere la reglamentación de nuestra ley para que millones de peruanos puedan retirar lo antes posible sus cuatro UITs. No vamos a esperar más. Necesitamos nuestra plata para sobrevivir a la crisis que atraviesa el país. La plata es del pueblo. Es lo que manifiesta el congresista José Luna Galvez. Y también en este caso, en su post, dice, muy muy grande, urgente. SBS reglamenten ya el retiro de las cuatro unidades impositivas de las AFPs. Pero en este caso, vamos a revisar un post de la SBS, o mejor dicho, un comunicado que lo publicó exactamente el día 20 de mayo del año 2022, donde básicamente habla un poco de ese tema. Bien, entonces, leámoslo. Retiro extraordinario del fondo del sistema privado de pensiones. La SBS comunica a los afiliados del sistema privado de pensiones que ya viene elaborando el procedimiento operativo. Muy bien, solo vamos a centrarnos en ese punto porque ya tenemos un video haciendo el análisis exhaustivo de este comunicado. Pero vamos a centrarnos acá. Ya viene elaborando un procedimiento operativo. En este caso, ya está trabajando para que esté reglamentado la norma. Y si está trabajando, significa o probablemente significa que va a presentar o la reglamentación estaría en menos de 15 días. Esperemos que esta semana pueda ya estar reglamentado el tema del retiro de las cuatro unidades impositivas para lo único. O sea, para que después nosotros simplemente tengamos a la mano ya el cronograma y simplemente ya nosotros, dependiendo del último dígito de nuestro DNI, realicemos el trámite de retiro de hasta cuatro unidades impositivas. Muy bien, entonces, volvamos a este punto. Entonces, Pepe Luna pide que se reglamente ya y la SBS también en un comunicado mencionó, obviamente, antes de esta publicación, que ya viene trabajando para la reglamentación. Muy bien, amigos de José Fernández. Entonces, es la información que se tiene hasta el momento con relación al congresista José Luna Galvez, que es un impulsor del retiro de hasta cuatro unidades impositivas de las AFP. Y esto sería básicamente todo por el momento. Y si tienen dudas, comentarios, sugerencias, ya saben, lo pueden dejar en la caja de comentario. Muy bien, entonces, nos vemos en un próximo video.